¡Oy! ¡Uy! Como en chino, eh, como en chino. ¡Ey! Les cuento quién empezó. ¡Potos, pae! ¡Potos! ¡Esperate, para! ¡Toda las he ganado, pues! ¡Tico, tico! ¡Con la mera pía, las cartas! ¡No, que me preocupes! ¡No, no! ¡Mase, loco, puta! Yo creo que merezco un premio. ¡Galambera pía, las cartas! ¡Pegame en las cartas! ¡Pegame! ¡No, no, no! ¡Ganando las bolsas! ¡Pegame! ¡Calmate, calmate! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate, graba! ¡Esperate, graba! ¡Eso es un monstruo que definitivamente cambie a mi juego! ¡San! ¡San, gana, mola, mola! ¡Vamos, mierda! ¡Mala, yo que no tengo esa! ¡San muy caliente! ¡Póngale, que ustedes solo, que salen primero de portada! ¡La piña fea! ¡Ah! ¡Hay púntase! ¡Te tomo una foto! ¡Ejo, que salen a tu calo! ¡San a tu calo! ¡Juugale, mijo! ¡Póngale, mijo! ¡Póngale! ¡Una puta! ¿Cómo es posible que no nos vengamos? ¿No andás aquí? Mira, esto más tiene en topo. Usen el celular, güey. Pues si está el celular... Huevos... Tres, hijo de puta. Dos peraves, dos per... ¡Ay, Dios mío! Porque creo que hice la mejor jugada de todos los hermanos. Todos la vieron. ¿Cuál? ¿Cuál, papá? Erick la vio, Erick la vio. A las colosas no se les da nada. Solo cachetazo. ¿Cuál es un turno hoy sin ir a la carta de mi derma? Sí, papá. Hice seis sincronos. Sí. Es que esperamos. Pintos. Ya, el primero que ya está en el digitarlo. ¿Con Zombie World no crees esta? ¿Cómo no? Ja, 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 ja. Hey. ¡Vas a revolver todo el galletazo! ¿Qué hagas? ¡Todos, pero todos! No, no me vayas tan rápido, me chapea de puta. Con todos los que hay de tabazos. Y miro desde Arca 1. Cayó muy legal. Vaya, vayan tirando todo. Y aquí ya están jugando. ¡Jajando furia! ¡Ay, ay, ay! Ahí están. Ay, el abuelo que me verguean. Vaya, no puedo controlar esto. ¿Qué pedo? TPE 2005. ¡Jajajaja! ¡Estamos en choppy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdanos aquí! Nosotros vamos a la vez. Eh, 2005. ¡Puta ya! Calistubo. Parece que hay jugadas furias. Los degracias no están aquí repanchadas. ¡Tira triste, perras! ¿Cuánto lleva? A ver, ¿cuánto lleva? A ver, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Qué pedo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están aquí, miro! Oh, ¿no? Está acá! Ahí en lo que es. ¡Cara de tubos se llama esto! Y no te necros, claro. ¿Tienes la mitad? Tate esa mierda. Yo te tengo la pelota. Gracias por ver el video.